Toda la bandera cumbiambera sonidera, solo la tiki Todo mundo arriba y toda la bandera cumbiambera sonidera Todo mundo arriba, todo mundo arriba Viene, 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 paga toda la bandera cumbiambera sonidera Que la baila, que la goza, y en la pista, en la pista se destroza Viene para el cholo, cumbia para el cholo, así lo baila el cholo El cholo para allá, el cholo para acá, para allá, para acá, para allá, para acá Que bailen mis melenas, ándale melenas A bocho, que baila el bocho El paso de la chaquetita, mi bocho Sabroso, ya llegamos La camina huele a monta Son los lati Pura raza loca, pura raza loca Ya llegaron las caras de publicidad de España Chaputín Colorado Ya llegamos Es el siglo Es estrellas En el viernes mujeres bellas Para ti mi bros A Sanora York Una de ellas Un saludito para ti, Lorenita Para la Lorena Las comadrejas Tantamareantes Y el lugar para el final de la millón Uriel Villamorre Adrián Zacatlán Es un lat 13 Para allá, para acá Para allá, para acá Ya llegamos Con ese que todos lo damos El cholo noventa y seis del cuna Es el trinche de payasos Y su carna de amaros Mira nomás Una rosa, un clavel Y yo sé lo que nunca te voy a dejar de querer Que lo dice el Spreaker Ya llegamos Sangre por sangre El corazón de un metal grito Pura raza loca A San Juanción Lo dice el famoso pelón del Mauricio Marina Lupita Y pura raza loca Pura raza loca Sonido pirata Vienes como la cerveza corona Realidad no tiene fronteras Se va para bailar a toda la bandera El pollo, el grifo El guppy, el argo El maniaco, el santa Para Catarina Que fría traviesos Se dio bien el Swaider Del cielo cayó granizo La tierra se deshizo El sweet cross Lo mejor que Dios hizo Eh, 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 eh Falla, falla, falla Ya llegamos A la familia Edwin Morales Esvilia Morales Eh, 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 eh Ya está bailando la reina Ya está bailando la reina Bocho Allá anda Tacubayo TV Ya llegamos Arriba cuchillos Arriba machetes Que retumen las bocinas Que truenen los cuerdos Los salidos piratas ya presentes Los locos 16 El pollo, el grifo El guppy Y su amor, la chola Canelo El yogui Pura raza loca Desde Tizucal, Matamoros Toda la organización Tristes payasos Del cura cholo El grifo 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 El tarzán Y los activos Cruz Molimix San Luis Fotosí Ya llegó el cura Cholo 97 Broly Luis Estricense El boy Payasos Calle Morelos Zucal Matamoros Yoko Yadid Ahí está Su saludote De mamá Bárbara Que lo dice Humberto Latin Kings Para allá Para acá Para allá ¿Dónde anda Melenas Bocho ¿Dónde anda Melenas? ¿Dónde anda Melenas? Ya llegamos Caballeros De la noche 1031 Mochis Para sonido Superchango Sonido Fantástico Ándale Bocho Que vale El bocho Payas Paca Payas Paca Payas Paca En la calle Morelos Matamoros De la organización Tristes Payasos El pura Yolo La 9-7 Fue de Broly Luis Pura raza Loca Ya llegamos El famoso El famoso Rosco Yomar Yomar Para el Yomar 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 Desde San Pablo Del Monte La salita La bella La beca Pirata Ya llegamos Un chufleto El impactante Sonido Sonido Malibu Un chufleto Hoy no más Todos los astralocos Ya llegamos Chucky Saca el guare Chucky Cálmate Chucky El paso De la mona Noemi Morales Ya llegamos Para allá Para acá Para allá Para acá Eh 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 Uno, dos y tres Santa Grifuna Y otra vez Santa Entraviasa el vicio El vicio Y Prox Mira lo más Vivo Chucky